Estudio y Dédalo son los títulos de los más recientes libros del fotógrafo italiano radicado en México, Nicola Lorusso. Estudio es el acercamiento de este artista de la lente al taller de Vicente Rojo. Es el resultado de un año de seguimiento al quehacer de Rojo desde su más genuina intimidad. Fueron unas pocas visitas, no sé si siete o ocho visitas, no recuerdo, a lo largo de un año, más o menos, donde yo me pintaba transparente y me metía dentro del estudio de Vicente, que me abrió las puertas, siempre ha sido una persona muy linda, muy delicada, y creo que hemos establecido una relación bonita, ¿no?, donde a pesar de ser yo huésped en el espacio creativo suyo, mi empeño era, desde un principio y proyectualmente hablando, de no alterar absolutamente nada. Entonces, la gran satisfacción que yo tengo es de haber realizado fotografías en las obras que estaban haciendo en su estudio, en diferentes momentos a lo largo de más o menos un año, tratando de captar detalles, no se trata de reproducción de obra, no era esto el propósito, se trata de describir de la manera más delicada, así como lo es la persona de Vicente, lo que pueden ser elementos, migajas de su labor. Dédalo o laberinto da cuenta de los pasos de Nicola por nuestro país a lo largo de 14 años de estancia. Nace a partir de una reflexión que tiene que ver con mi trabajo previo, realizado en Italia, por un lado, y por otro lado, con la exigencia de justificar, de darle un sentido a lo que significa para una persona migrar a otro país. Para Nicola Lorusso, la fotografía hoy en día obedece a una misma tarea esencial, más allá de las constantes transformaciones que ha tenido a lo largo de su historia. Publicados por Editorial AUIEO, ambos libros, Rojo y Dédalo, cuentan con una delicada y muy cuidada edición. Noticias 22, Alejandra Flores.